Música Hoy les traigo un video desde Guanajuato Y es que si vienes a visitar Guanajuato Te recomiendo que vengas a este lugar Que es el Castillo de Santa Cecilia Vamos a recorrer un poco del lugar Música Como si de un castillo medieval se tratase Guanajuato capital Cuenta con una construcción Que sin duda llamará tu atención Un lugar Que ha servido como hospital Bodega de materiales de minería Albergue Y actualmente es un hotel Este es el Castillo De Santa Cecilia en Guanajuato Música Aunque no estés hospedado Puedes tomarte la foto del recuerdo Nosotros pasamos a su restaurante El cual mantiene una decoración de la época Y cuenta con vistas a los jardines Y parte de la ciudad de Guanajuato Música Su estilo medieval único Lo posicionó como uno de los favoritos Por los artistas de talla internacional Por mencionar algunos se encuentran Cantinflas, Alex Lora, Celia Cruz José Alfredo Jiménez y María Félix Uno de los salones que más llamará tu atención Es el Salón de las Espadas Pues se tienen representaciones de las espadas Más emblemáticas de la historia De ahí su nombre La historia de este castillo Comienza en el año de 1686 Como una hacienda La cual pertenecía a San Francisco Javier Y en la cual Se aprovechaba el espacio Para hacer trabajos de metalurgia Beneficiándose así De las minas cercanas del lugar Sin embargo Nuevos métodos para extraer minerales Y el paso de los años Y el paso de los años Ocasionó que el trabajo Disminuyera notablemente Fue hasta 1881 Que el trabajo se reactivó Luego de la visita del general Porfirio Díaz Y el gobernador Manuel Muñoz Quienes elogian La forma en cómo se trabajaba Sin embargo La actividad minera en Guanajuato Volvió a decaer Provocando el cierre De muchas de las haciendas En cambio La hacienda Acondicionó el espacio Para ofrecer Servicios de albergue Y hospital En 1916 Sin embargo Los gastos eran muy altos Y tuvieron que cerrar por completo Después de solo un año de servicios Finalmente Manuel Quesada En 1951 Compró la hacienda Y una extensión cercana Donde estaba ubicada La mina Santa Cecilia Iniciando la construcción Y en tan solo un año Lo inauguró En 1952 En un inicio Contaba tan solo Con 20 habitaciones Esa ventanita que se ve allá Es el restaurante Donde estábamos hace un momento Te dejaré los enlaces Para más información En la descripción del video ¿Qué te pareció? ¿Lo visitarás? Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo video